¿Qué es la importancia de mantener todo el cuerpo en forma? Pues la importancia de mantener todo el cuerpo en forma es un trabajo muy constante y de muy largo tiempo. No porque estemos haciendo ahora mismo sesiones cortas o sesiones de fuerza cortas o estar en casa durante a lo mejor un mes, 15 días, a lo mejor cuatro semanas, a lo mejor diez, no lo sabemos. Vamos a perder toda la forma y vamos a desestructurar todo el año. Esto es un trabajo no solamente de un año, sino que es un trabajo de muchísimos años donde poco a poco cada año se van mejorando los diferentes apartados, ya sean flexibilidad, fuerza, resistencia, explosividad. Se pueden trabajar muchos campos. Entonces no nos podemos centrar solamente en uno, sino que tenemos que ir trabajando poco a poco todos para siempre ir mejorando poco a poco. Evidentemente, como más mayores somos, más cuesta evolucionar y más cuenta mantener todos estos parámetros. No os volváis locos. Pensad que simplemente lo que vais a hacer es bajar un poco la forma física para, a posteriori de todo esto, volver a entrenar como Dios manda y volver a coger el nivel que teníais anteriormente. No se trata de un parón a cero como una operación donde nos abren, nos dejan en reposo durante semanas y perdemos todo lo que es el entreno. Simplemente lo que vamos a hacer es bajar el ritmo de entrenamiento e intentar mantenerlo. Yo os recomiendo seis días por semana. Cuidaros lo máximo que podáis. Evidentemente, cuando estamos en casa, la nevera está muy cerca y pensamos mucho y nos vienen ganas de comer. Pero intentar controlar ese tema. Intentar hacer cada día más o menos a la misma hora un poco de deporte. Intentar hacer estiramientos, intentar hacer algo de fuerza. Tenéis todo el día. Es simplemente estructurar bien el día y repartirlo para poder trabajar las diferentes capacidades y mantener el máximo posible. Como ya sabéis, estas semanas las llevo bastante estructuradas porque Kim Forteza me prepara un planning. Os enseño ahora mismo cómo lo hacemos. La semana de arriba es la primera semana. En verde es los entrenos que he hecho. Y en lila, justo los que él no me ha puesto, pero yo he hecho algo. Que han sido los que he hecho un poco de fuerza y aparte he rodado un poco. Y en la parte de abajo es esta semana, en la cual el primer día lo he dividido en dos. Por eso me sale rollo amarillo conforme no lo he acabado de hacer. Verde, que está bien hecho. Y este es el entreno de hoy. Y aquí lo tenemos ya estructurado. Y aparte, cuando yo entro en cada sitio, se me abre el plano conforme se hace. Y luego aquí abajo tengo estructurado las fuerzas, el primer trabajo lo que tengo que hacer, en segundo plano lo que tengo que hacer. ¿Veis? Warm up, endurance, repetir cinco veces, series. Y de esta manera, pues ya veis, cada día hay una rutina hecha, planificada, en la cual no se trabaja más de una hora y diez. Y no es necesario. Si nosotros no lo hacemos, ¿para qué vamos a estar tres horas encima de un rodillo en el cual nos va a doler todo? Vamos a estar incómodos, se nos va a hacer largo. Va a ser mucho más duro psicológicamente. Y no nos va a ayudar absolutamente en nada a mejorar nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestro desestrés mental, digámoslo de esta manera, ¿no? De que el deporte nos ayuda a sentirnos mejor, a sentirnos más libres. Si lo hacemos en casa, evidentemente, no tendremos esa sensación de libertad, pero nos hará sentir mejor. Quemaremos esas endorfinas, saldrán, nos pondrán en forma, nos pegaremos una ducha y diremos, ¡buah! Ya estamos nuevos otra vez, vamos a por el siguiente día, ¿no? Y de esta manera, pues si cada día tenemos una rutina y cada día tenemos un horario en el cual tenemos que hacer una cosa, nos ayudará a que esto nos pase mucho mejor y a continuar. Y simplemente, a la que esto se termine, pues ya sea evidentemente, todo el mundo ha seguido sus rutinas. Y incluso a mí, me está dando incluso ganas de seguir con todo lo que estoy haciendo con todos vosotros a nivel de comunicación, porque pienso que puede estar bonito, ni que sea al menos seguir una vez a la semana, poder estar entrenando con vosotros. El entreno de hoy va a consistir en unos ejercicios de Tabata, que los ejercicios de Tabata son unos ejercicios High Interval Intensity, que quiere decir que hacemos 20 segundos de ejercicio, 10 segundos de descanso, y así continuamente durante 4 minutos, que es lo que dura más o menos una canción. Y lo empalmaremos con dos canciones. Y de esta manera, hacemos dos bloques de 4 ejercicios, en el cual quedas realmente cansado y trabajas muy bien la fuerza. Ahora, simplemente lo que queremos es mantenernos. No queremos ni aumentar, ni el volumen, ni condición física. Simplemente queremos mantenernos. Entonces, es la manera de trabajarlo. Y por eso veo estirado así de Romano, porque además de hacer el trabajo de fuerza, cuando termine, simplemente me cambio las zapatillas, me pongo las loops y me subo a la horeca para hacer el trabajo de bicicleta. Así que, vámonos al lío, que si no, se nos va a hacer de noche. Después de hacer los ejercicios de Tabata, lo que yo recomiendo, que nos subamos a la bici durante 45 minutos. Y de esta manera, hacemos toda la transferencia que os he explicado anteriormente. Para subirnos a la bici, ¿qué haría yo? Hacemos 10 minutos de calentamiento, para que todo nuestro cuerpo se adapte a la bicicleta después de los ejercicios. Y trabajamos sobre el 50-60% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Si no sabéis cuál es vuestra frecuencia cardíaca máxima, lo que podéis hacer es 220 menos vuestra edad. Y os dará más o menos el pico máximo de frecuencia cardíaca. Cuando ya tengáis eso, haced los 10 minutos. Una vez terminados esos 10 minutos, hacemos más o menos unos 25 de ejercicio continuo. Más o menos oscilando entre el 70-75% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Trabajo hecho. Hemos hecho tábata, hemos hecho los rodillos. Y ahora lo mejor para recuperar, sacarnos todo el sudor y empezar a hidratarnos bien. Es una buena ducha rápida para no coger frío. Porque el coronavirus no lo queremos, pero un resfriado tampoco. Vámonos y luego os enseño cómo termina el día. Después de unos buenos estragamientos, ya hemos acabado el día. Ahora os solo queda contestar cuatro cosillas en Instagram, en Facebook o en Twitter. Y ya otro día de confinamiento. Esperando que esto acabe ya para poder empezar a entrenar y a salir y a volver a nuestras rutinas. Pero hasta el momento nada, solamente mandaros ánimo de que esto esperamos que acabe pronto y entrenar un poquillo. La verdad que a entrenar nos ayudará a estar mejor, más despiertos, más animados y quemando endorfinas y despejando la mente. Y si os apetece, ya sabéis, cada día a las seis estoy yo conectado live en Instagram para que pasemos un rato juntos y compartamos experiencias. Y ahora últimamente incluso entrevistas con gente, así que ya lo sabéis, estáis todos invitados. Nos vemos en casa. Qué remedio, disfrutar del camino. Gracias.